El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual recibirá 44.300 millones de pesos para 2019. Dicho programa estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual coordinará la labor con otras entidades como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría del Trabajo realizará acciones que contemplan el apoyo a jóvenes que se dediquen al cuidado de adultos, mayores y familiares de enfermedades terminales, en colaboración con la Secretaría de Salud, dice el documento. Te recomendamos, sin recursos, para nueva elección en Puebla tras muerte de gobernadora de acuerdo a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el año entrante. La Secretaría del Trabajo dispondrá de 17.720 millones de pesos para el programa que busca capacitar laboralmente a los jóvenes. Sumando a eso, la Secretaría de Educación Pública se erogará 1.913 millones de pesos para El que se espera sea uno de los programas estrella de esta administración, y el cual busca alcanzar a más. A los jóvenes desempleados, el gobierno federal obtuvo 17.280 millones de pesos para el programa de becas Benito. Juárez, el cual pretende que a todos los estudiantes de educación media superior se les dé un apoyo económico mientras Estudian. De manera paralela, se invertirán 1.000 millones de pesos en la construcción de 100 planteles universitarios en comunidades que Actualmente carecen de instituciones de educación superior. Con estos programas, la actual Administración Federal espera a disminuir los NINIs, esto al Darles el apoyo económico para mantenerse en la escuela, acercarles las universidades y en su caso, prepararlos para que se Integren al mundo laboral, política Diputados asignan 7.000 MDP más a estados y municipios La sociedad aumentan 500 millones de pesos El presupuesto de 2019 para cultura política Presupuesto 2019 prevé más recortes al Poder Judicial y al INE